¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Y justamente, hablando sobre tu pregunta, creo que el día no es histórico, sino por el contrario, para el olvido. Pero no obstante esto, sin tener que revertir lo que acaba de suceder en el Pleno del Congreso, no solamente por la serie de graves irregularidades que la Comisión Especial al mando del congresista Balcázar ha cometido, incluso en la elaboración del propio reglamento que, si se revisa, se va a identificar que es inconstitucional, sino por la forma de llevar el proceso a lo largo de todos estos meses. Sin una real transparencia, sin escuchar a la sociedad civil organizada, sin dar pase a los aportes de un panel internacional de expertos, y más aún, dejando en impunidad a conflictos de intereses que incluso empañan la elección, sobre todo de uno de los elegidos el día de hoy, el candidato Gustavo Gutiérrez. Lo que se acaba de ver hace unos minutos, la actitud de la congresista presidenta del Congreso de la República, no hace más que evidenciar la necesidad y el apuro de empujar lo que ya era un pacto, ¿no? Nombrar a estas personas sin un debate, sin saber cuáles son los méritos, los deméritos, y que la población se entienda por quiénes estas personas, los congresistas, estaban finalmente votando. Cruz Silva, dos cosas que me llamaron la atención y que pongo sobre la mesa para conocer sus opiniones al respecto. Uno de ellos, que no hubiera debate. A mí me sorprendió que no se permitiera la posibilidad de un debate que siempre permite que alguien muestre o dé enfoques o miradas sobre determinados candidatos. Y lo otro, que no se atendiera este documento enviado por la Contraloría de la República, que no son observaciones, porque ellos no quisieron usar la palabra observaciones, pero sí la palabra o la frase puntos de interés, donde destacaban algunas cosas que valdría la pena poner en consideración del Pleno. Sobre estos dos elementos, ¿qué opinión tiene, abogada? Bueno, en principio que al tratarse esto, una elección para la máxima instancia del sistema de justicia constitucional, el Tribunal Constitucional, siempre debe haber un debate. Más aún cuando estamos en una sede legislativa donde la naturaleza de su función es el debatir, es el parlamentar, el argumentar, el conversar. Pero no solamente por el mero hecho de decir lo que cada uno quiere decir en este debate, sino porque con ese parlamento uno transparenta por qué está decidiendo cosas tan importantes como un juez o una jueza constitucional que debe ser independiente o absolutamente todo lo contrario, evidenciar de que la decisión ha sido inmotivada y arbitraria. Y aquí quiero recordar que con la ausencia del debate, el Parlamento no solamente ha dejado de lado su propia esencia, y dicho sea de paso, ha violado los derechos de los congresistas que pidieron hacer uso de la palabra para hablar sobre esta prohibición inconstitucional que hizo la Junta de Portavoces previamente, sino que además en la sentencia del Poder Judicial de la jueza Blasio sobre el proceso de elección del año pasado se hablaba de que el Congreso tenía que ejecutar sus decisiones con transparencia y con debida motivación. Si no ha habido debate, ¿cómo es que cada congresista va a transparentar sus decisiones de por qué vota o no por tal o cual candidato? ¿Y cómo va a ser la transparencia de esas decisiones? Entonces, aquí se ha violado lo que la jueza Blasio ya dijo en una sentencia sobre el anterior proceso de selección de magistrados. Entonces, aquí no solamente hemos visto autoritarismo, prepotencia, apuro por cerrar lo pactado, sino que hemos visto serias irregularidades inconstitucionales, y los congresistas que han apurado esto realmente tendrían que ser denunciados constitucionalmente ante el Parlamento. Y sobre lo que tú mencionas, lo otro... ¿Lo de Contraloría? Lo de Contraloría. Mira, más allá de cuál sea el nombre, lo que estaba de por medio era un serio cuestionamiento de una entidad pública sobre la trayectoria de los candidatos. Y eso debió haberse tenido en cuenta porque el reglamento en su artículo 7 de la propia Comisión de Selección hablaba de que los candidatos tenían que tener una trayectoria éticamente irreprochable, defender el Estado de Derecho, y estar exentos de cuestionamientos que garanticen su independencia e imparcialidad en el cargo de ser elegidos. Al hacer de lado lo que señaló la Contraloría General de la República, nuevamente han omitido ejercer debidamente sus funciones como Comisión Especial, y he ahí otro problema del debido proceso en esta selección, por la cual debería sinceramente anularse. Cruz, desde tu perspectiva, estas imposiciones, estos apuros, no observar estos documentos de Contraloría, ¿qué cosa expresan? ¿qué cosa ocultan? Se habla de la palabra repartija, pero quisiera entender qué se produce, hacia dónde, qué magistrados expresan qué en esta elección. Mira, el hecho que se haya dado todo lo que hemos visto el día de hoy con prepotencia, rapidez, imposición, gritos, faltas de respeto, etc., revela que de lo que estamos hablando aquí no es de un actuar ajustado a derecho, donde el criterio es ser objetivo, paciente, motivado, concordante, ¿no? Aprober el discurso, el debate. Y lo que se ha impuesto aquí es una arbitrariedad. Y cuando hay arbitrariedades donde debieron haber reglas de derecho y transparencia, es que definitivamente hay algo que se está cocinando debajo de la mesa. Y no podemos hablar más que de pactos de impunidad y de posibles riesgos de corrupción. Porque si vemos a quienes benefician los mínimamente tres nombramientos que se han dado en esta oportunidad, vemos detrás de ellos a partidos políticos que tienen cuentas abiertas con la fiscalía, con el poder judicial, y que incluso están siendo denunciados en acusaciones constitucionales por nada más y nada menos que crimen organizado y lavado de activos. Entonces, tener a representantes cercanos a estos grupos en el Tribunal Constitucional no garantiza en lo absoluto la independencia de decidir estas causas cuando lleguen al Tribunal Constitucional a partir de un amparo, a partir de un habeas corpus, o incluso una demanda de inconstitucionalidad respecto de las leyes que este mismo Congreso vaya a ver. Entonces, estas señales ya nos remontan a un patrón conocido, a una dinámica conocida, que es donde no hay reglas de derecho y favorecen a círculos de impunidad, lamentablemente. Abogada Cruz Silva, la quiero, por un momento, sacar del terreno jurídico para trasladarla al terreno de lo ético. Y mirando cada una de las inquietudes que pudo haber generado alguno de los candidatos, no tengo todos, pero tengo algunas para poner sobre la mesa. A ver, ¿es causal, para no elegir a un candidato al TC, tener 15 multas graves de tránsito, por ejemplo? Claro que sí. Definitivamente. ¿Por qué? Todos estos postulantes son abogados. Y los abogados, y abogada, están sujetos, incluso cuando están postulando un cargo público, a un código de ética, que es el código de ética del Colegio de Abogados de Lima, en general, que sirve para el nivel nacional. Y en el código de ética se hablan de diversas pautas de conducta o de comportamiento. Uno de ellos es que este comportamiento tiene que ejercer sobre la ciudadanía y la opinión pública un ejemplo de rectitud y de respeto hacia la profesión del abogado. Tener 15 boletas por estas infracciones nos está hablando de que es una persona profesional del derecho que vulnera la ley. Así es. Sí, sí, perdónenme, le decía que sí, yo también tengo la sensación de meterse por la calle en contra y pasarse luces rojas a mí me habla de un perfil, de una personalidad. Claro, y lo central cuando hablamos de ética que está muy ligado a la legitimidad, a la representatividad, a la confianza en ese servidor público que tiene que ser un modelo de conducta para los ciudadanos de a pie, es que, por supuesto, ¿qué respeto va a merecer alguien que ha tenido 15 papeletas o multas de tránsito? ¿Cuál es la legitimidad y el respeto que va a haber cuando diga sentencia? Y eso que tú has agarrado algunos ejemplos pequeños, hay muchos más graves. ¿Una causal para no elegir a un candidato del TC es que tenga una deuda coactiva con SUNAT? Por supuesto. Nuevamente, el reglamento del proceso de selección en su artículo 7 habla de 7 puntos que tiene que constituir el perfil de un candidato al magistrado del tribunal constitucional. Y uno de esos puntos es tener una conducta éticamente irreprochada. Si no va a pagar al fisco, lo es. Pueden haber, por supuesto, explicaciones que pudieran justificar esa demora, pero en todo caso lo que se va a hacer es identificar si la justificación es razonable y exigible y no dependió de la propia persona. El caso, que creo que es el caso de Gustavo Gutiérrez, no era el supuesto relacionado, ¿no? Vuelvo por lo mismo, ¿no es cierto? ¿Es una causa para no elegir a un candidato del TC, un candidato que omite que tenía una investigación en el Poder Judicial y que su caso prescribió? En lo absoluto. Viola el artículo 7 del reglamento donde habla del perfil de candidato al Tribunal Constitucional en lo relacionado a una conducta éticamente irreprochable y viola el deber del código de ética de colegios de abogados de Lima en lo relacionado a la honestidad y a la buena fe. La buena fe significa que cuando uno postula un cargo público tiene que decir absolutamente toda la información que sea de relevancia y de especial significado para que quien me está evaluando pueda decidir sobre mi conducta. Y definitivamente este supuesto que tú acabas de señalar de omitir información que me puede perjudicar a la evaluación es no tener buena fe y haber violado el código de ética de abogados y en consecuencia no podría ser magistrado del Tribunal Constitucional. Abogada Cruz Silva, en general suelo ser muy respetuoso de la fe de las personas. y valoro mucho a quienes a quienes la tienen y la defienden. Pero me pregunto si un miembro del Opus Dei en el Tribunal Constitucional garantiza una mirada que no tenga un sesgo religioso a la hora de tomar sus decisiones jurisdiccionales. No lo garantiza y creo que en el caso concreto de la recientemente nombrada doctora Pacheco como magistrada del Tribunal Constitucional ella habló en su entrevista de un tema concreto que no creía de que la mujer por ser mujer podía ser sujeto de violencia o de violaciones tratando de desdecir la justificación de los delitos de feminicidio de la tipificación penal de la figura del feminicidio. Esto ya no es algo opinable no es que hay una postura conservadora legítima estamos hablando de una postura antiderechos. En el derecho constitucional los derechos fundamentales tienen un principio de progresión en su cuidado y su garantía. Decir lo contrario o retroceder es violar ese principio y en consecuencia desconocer lo que son las bases del derecho constitucional. Ella puede tener su opinión personal pero lo que señaló en la entrevista pública tira por la borda la garantía que debieran tener los ciudadanos de que la persona que está entrando va a garantizar sus derechos y no ser una persona antiderecho. Permítame ser abogado del diablo la mesa la comisión que trabajó este tema según media el Carmen Alba trabajó durante ocho meses bajo el liderazgo del congresista Balcázar ayer el secretario técnico del congresista Seilera estuvo aquí yo le he preguntado personalmente hubo negociación cuáles fueron los objetivos cómo se pusieron de acuerdo y él transmitía una sensación de aquí que no ha pasado nada todos hemos estado de acuerdo ¿cree usted en esa tesis? No la creo cierto ciertamente es el discurso que tiene unificado la comisión especial de selección pero lo cierto es que los acuerdos que han tenido no se basan en el derecho no ha habido una correcta evaluación común con una base mínima para todos los candidatos y las candidatas no ha habido participación ciudadana más allá de las tachas y el reglamento que hizo esta comisión especial donde se dice hay el famoso consenso el consenso no significa que ya todo esté perfecto el consenso puede consensuar violaciones a los derechos fundamentales pero por ejemplo el reglamento y para que veas la gravedad decía que en las tachas ciudadanas que era la única vía de participación ciudadana no se podía criticar las sentencias de algún postulante que habría sido magistrado en algún momento y la constitución habla del derecho constitucional de la crítica de las sentencias más aún si estamos en medio de un proceso de selección de jueces del tribunal constitucional el reglamento tiene vicios y constitucionalidad y si bien es cierto sí han habido consensos y por eso se ha llegado a donde estamos esos consensos no están basados en el derecho ni en la ley que a ellos mismos los vincula Cruz Silva de cara al futuro finalmente esta elección se ejecutó hoy no veo la intención de revocarla de censurarla de invalidarla pero si quiero pensar en el futuro desde su perspectiva ¿dónde encontraría usted las garantías para tener un tribunal constitucional a la medida de nuestro país donde se garantice que los nexos políticos de esa elección no van a estar presentes? yo en principio creo que hay que intentarlo todo para que esta elección no llegue a concretarse y esto es por ejemplo cuestionar la resolución legislativa que vaya a salir en el nombramiento y cuestionar incluso el momento de la juramentación estos señores van a ser juramentados por el presidente del tribunal constitucional y a partir de ahí van a ser en los hechos magistrados del tribunal pues bien el presidente del tribunal constitucional tiene que dar cuenta de que tiene que ingresar a su propia institución a personas que hayan sido nombradas de acuerdo a ley y pudiera negarse a juramentarlos eso en primer punto solamente un poco para hablar de que hay los argumentos legales y constitucionales para intentar que esto no llegue a concretarse ¿qué es lo que se debe hacer más allá de esta elección y ojalá el retroceso de estas designaciones tiene que haber una reforma política que asegure que si es que la elección se va a mantener en el seno del congreso su comisión no puede estar integrada por personas que están relacionadas con intereses políticos partidarios desproporcionados en cuál vaya a ser el resultado del tribunal constitucional es muy difícil pero tiene que haber esa reforma en ese sentido hay que cambiar la estructura del proceso de selección pero más aún identificar cuáles son las zonas de riesgo prevención de conflicto de interés que los integrantes de la comisión los evaluadores no tengan ningún problema en sus trayectorias éticamente irreprochables recordemos José Balcázar Celar el presidente de la comisión tuvo problemas en su colegio profesional de abogados por los cuales incluso se le abrió investigaciones no tenía legitimidad para asumir ese cargo y nuevamente promover al 100% la participación ciudadana y la transparencia en el momento que la información nos pueda ser útil Cruz Silva del Carpio coordinadora del área de justicia viva del IDL muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias por habernos dado su mirada respecto a lo que ha sido la elección de los magistrados el día de hoy muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias a ti muy bien ahí estaba el punto de vista de la doctora